El lema de que el show debe continuar se hizo carne este martes entre los panelistas de intrusos, ya que un apagón eléctrico lo sorprendió en pleno vivo, pero todos siguieron con su labor dado que el programa continuó saliendo al aire. El sorpresivo percance duró algo más de un minuto, y fue instantes antes de que Sabrina Rojas comenzara el móvil desde Mar del Plata, mientras Damián Rojo comentaba la separación de la actriz de Luciano Castro. Luego de vacilar unos segundos ante el apagón, Rojo prosiguió como si nada. El primero que reaccionó tras quedar en penumbras fue Adrián Payares quien se quejó, no te puedo creer. De inmediato, Marcela Tauro susurró, ay, me asusté. Entonces, Jorge Rial explicó, seguimos al aire. Si bien de a poco volvieron a iluminar el piso, la solución que encontró la producción fue poner imágenes ilustrativas de la crisis entre Castro y Rojas. ¡Suscríbete al canal!